¡Vamos! 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 ¿Alguien? ¡Oh, no, no, no! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo cuidarte! ¡Ajá! ¡Ven, pequeño! ¡No te muevas de aquí! ¡Ven, Roba Lenguas! ¡Lo atraparemos esta vez! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tiantres! ¡No te preocupes! ¡Encontraremos quien cuide de ti! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Vienes? ¡Me pareció que llamó a... ¡Déjenla! ¡No se la lleven! ¡Oh! ¡Pero qué traviesa soy! ¡Oh! ¡No te asustes, pequeño! ¿Dónde...? ¡Me parece que eres un pequeño pillo! ¡No aquí solo! ¡Eres muy lindo! ¡Sabes! ¡Eres un zorrito muy... ¡No! ¡No, no, no! ¡Cálmate! ¡Costumbres a él, jefe! ¡Ya es de la familia! ¡Creo que hoy no terminaré mis labores! ¡Cielos, no! ¡Ay, ya! ¡Tranquilístate, Abigail! ¡Ya, ya! ¡Cálmate, ya! ¡Mira lo que hiciste! ¡Oye! ¡Olvídate de Salamedías! ¡Cá! ¡Espero que no hagas travesuras, Toy! ¿Oíste? ¡Ah! ¡Son dinky trabalenguas! ¡Tal vez quieran jugar! ¡Esta vez no escapará! ¡Shh! ¡Déjame oír, amigo! ¡Ey! ¡Oigo! ¡Es sobre él! ¡Cierra el pico! Voy a ver... ¡Ay, cuidado! ¡Duro con él! ¡Dale con la izquierda! ¡Dale con la derecha! ¡Ahí está! ¡Oh, diantres! Creo que se torció mi pipipipico. ¿Ves lo que hiciste? ¿Gusanos para desayunar? ¡Guácala! ¡Gracias! ¡Fateando! Algo... ...que jamás... ...había... ¡Oh, el amo está cocinando pollo con patatas! ¡Eso es lo que hueles! ¡Quiero averiguar qué olor es ese! ¡Está bien! Pero... ¡Aquí! ¡Estos jóvenes de hoy! ¿Qué estás oliendo? ¡Es Tom! ¿Por qué haces esto? Me llamo Toby. Soy un perro cazador. ¡Ah, volteate! Cierra los ojos y cuenta. Uno... ...cinco... ...seis... ¡Vaya, vaya! ¡Ya! Y tú el mío, Tof. Siempre seremos buenos amigos, pero... ¡Demonios! Ese travieso cachorro ya volvió a escaparse. ¡Vamos! ¡Oby! ¡Ven aquí! ...mucho. Tengo que irme. Creo que está muy enojado. Sí, y no es divertido, pero el amo no piensa igual que yo. ¿Jefe hace ese horrible ruido? Sí, no me deja dormir. Sus orejas son tan grandes como las tuyas, Tof. Esa es la parte que te debe preocupar. Estoy de cerca. ¡Lo tengo acorralado! ¡Jeje! ¡Es un... un zorro! ¡Corre, Tof! ¡Corre! ¡Corre, Tof! ¡Corre! Oh, oh, oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Uh! ¡Mi radiador! ¡Pero qué tío! ¡Ya no está cargada! ¡No soy mentiroso, mujer torpe y testaruda! ¡Yo lo vi! ¡Arancter! ¡Si vuelvo a ver a ese zorro en mi propiedad, le dispo! ¡Pobre Toad! Me apena mucho tenerlo encerrado. No es culpa mía, lo sabes. Tú causaste muchos problemas. Parece que Amos se va de cacería otra vez. ¡Por lo que...! ¡Ah! Así está mejor. ¡Sigue funcionando! Así se hace, muchacho. ¡Ah! Tú vas atrás, novato. Tienes que ganar. Bien, muchachos. Nos vamos de aquí hasta la próxima. ¡Arancter! ¡Todo! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué pensabas hacer si te veía el viejo jefe? ¡Arancter! ¿Por qué es educación o eliminación? ¡Situo una eliminación! ¡Falta de educación! ¡No, mamá búho! ¡Sé que Toby nunca intentará atrapar... ...el cazador! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Eliminación! ¡Si quieres vivir! ¿Mi amigo Toby va a ser mi enemigo? ¡Oh! ¡Pobrecitos! Un perro cazador. Un asesino. Cariño, siempre es mucho, mucho tiempo. Amigo, está haciendo mucho frío. Se, 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 se está congelando. ¡Pronto, Tinky! ¡Tinky! ¡Por aquí! ¡Vamos! Hoy no puedo creerlo. El c-c-c-c-caliente y abrigado. ¡Ay! ¡Ay! ¡De antes! ¡Nos veremos en la primavera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Adiós! 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 Hola, mamá, ¿ya regresamos? Hola, amigos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Oye, ¿segura...? ¡Claro que soy yo! ¡Y mira eso! ¡Ya basta! ¡No trabajo, yo soy Perú! ¡Ah, vamos, señor! ¡Soy el amo de los dos mejores perros que existen! ¡Grande está! Pero eso no importa. Toby se va a alegrar de verme. Mira, hijo. ¡No! ¡Oye! ¡Vamos a jugar, amigo! ¡Hace mucho tiempo que no jugamos! ¡Largo! ¡Demonios, dije! ¡Largo! Está bien, está bien. Olfatearlos y rastrearlos no es suficiente. Hay que... Sabía que eras tú, Todd. Te oí venir. Pero, ¿cómo hacía el cazador? Me alegra verte, Todd. Aún somos amigos, ¿verdad? Será mejor que te vayas de aquí antes de que el viejo jefe despierta. ¡Pasar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Estoy! ¡Toby! 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 ¡Atrapalo, muchacho! ¿Tú? ¡Ah! ¡Ahí van! ¡Jefe no lo dejará escapar! ¡Jefe! ¡Te atraparé! ¡No debí dejar escapar a Todd! ¡Oh, Todd! ¡Oh, Todd! ¡Oh, cr... ¡No debí dejar escapar a Todd! ¡Mamá, búho! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Hay problemas! ¡Qué horror! ¡Sí, puede ser! ¡Despierta! ¡Sí que está adentro! ¡No! ¡Un momento! ¡No! ¡No podrán tenerlo siempre encerrado! ¡No! ¡No! Te conocí... Te conocí... ...tu gran soledad... ...más de tu triste... Recuerdo... ...como jugábamos... ...y desde hoy estaremos... ...el feliz recuerdo... ...jamás... 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 ...amendos... 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Te parece bien andar por el bosque a medianoche despertando a los demás? Di lo que pasó. Si quieres... ¡Vaya! Creo que romperse una pata no es tan malo después de todo. Me parece que alguien... ¿Cómo me siento? ¡Vuelve a donde estabas o te romperé la otra pata! ¡Tod! Mamá búho, más vale que pierdas unos kilos. Estoy buscando a un zorro llamado Tod. Es nuevo en el bosque. Pues es joven, como de tu edad. Vamos, linda. Seguramente debe estar por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tú! ¡Otra vez tú! ¡No te bastó! ¿Ves lo que hiciste, cabeza hueca? No deberías ser tan gruñón con alguien que es nuevo en el vecindario. ¡Vete ya! ¡Larbo! ¡Vete! Se ve tan... no sé, tan triste. Pues tal vez yo pudiera hacer algo para ayudarlo. ¡Lindadísima! ¡Gracias! ¡Buenos días, Todd! Fue una noche muy mala para ti, ¿no es cierto? ¡Terrible! ¡Guau! ¡Cielos! ¡Es bellísimo! Me acercaré a ella y le diré... ¡Eres la más bonita! La... Hola. Hola. Pues gracias, pero... Dime, ¿cuál es tu... Todd? Es un bonito, ¿no? ¿Podrías pescar una? ¿Una qué? Pues una tru... La verdad es que soy un experto... ¡Zorro pescador! ¡Ah! ¡Aquí viene una enorme! Ahora... ¡Observa con atleta! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Claro, no! Es que... ¡Así es como lo hago! ¡Ese zorro de granja no sabe nada de... ¡Pesca! ¡Lo siento! ¡No puedo evitarlo! ¡Es muy gracioso! ¡El tonto eres tú! ¡No deberías enojarte tanto! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hijo! ¡No te enojes! Todos te darán su simpatía Si tú sientes un sincero de alardear Sé sólo cómo eres y tú das amistad Alas también te van a dar a mí... ¡¡Dos! Estoy segura de que te van... ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Seis, ¿qué? ¿Verdad, Toby? Solo vamos a atrapar un zorro. Bien, muchacho, adelante. Pero no podrá beberla. ¿Todd? Todd espera. ¿Qué ocurre, Vixi? ¿Qué ocurre? ¡Demonios, está escapando! ¡Córre, Vixi! Pronto, Vixi. Salida. No tardarán en salir. ¡Prepárate! Pronto, Vixi. Es nuestra única oportunidad. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todd! ¡Quítate del medio! ¡Vamos a casa! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedes ser! Gracias por ver el video.